¡Suscríbete al canal! Sonia, Stephanie, Roberto, ¿alguien por allá? ¡Ay, hola, baby! ¿Cómo estás? Ah, hola, Stephanie. Oye, ¿no sabes si está por allá Roberto? ¡Ay, no! Pero por favor, cuando venga, dile que aquí hay un fotógrafo de la revista Molar Gourmet que está aquí esperando desde las ocho y media de la mañana. Ok. Buen día, reservaciones, ¿me permite un momento? No, señor, no. Se acabó un minuto. ¿Con quién hablo? Bueno, habla Samuel, inventó una cosa, que te ponen una jeringa en el touch y te sacan una grasa y te la ponen en el poposh. No, hombre, todo Televisa tiene esa tecnología. Ok, bueno, gracias, Oscar. Sí, señora Cruzabala, ya hablé con Oscar, nuestro gerente de finanzas, y la podemos recibir aquí, le parece, a las 7.30. Eh, está bien, corazón. Sí, gracias. 7.30 salgo, nos vemos a las 8.00. Gracias. No, está cañado, güey. La neta, no cumplí su turno, entonces, pues, ni moda, güey. Te vas a tener que rifar tú solo. Roberto Román, güey, ya llega, por favor. Ah, güey, tú puedes, tú tranqui, güey. Tú puedes solito, güey. No más, tú puedes. A ver si puede, es mejor. Gracias. Sí, Oscar. Eh, eh, eh. ¿Voy al banco? Ah, ok, ok, Oscar, gracias. Buen día, observación, ¿en qué le puedo ayudar? Pues, espero que pueda. Fíjense que si María y yo estábamos viendo ahí un documental, en la mañana, no sabe cuál, es un programa que pasan ahí todas las mañanas, donde la gente es muy alegre, y me dijeron que ahí tienes un restaurantito, y nos queremos ir a comer. Sí, oye, que el programa, ¿no? Este programa, todo el mundo siempre está bien contento, sacas. ¿Hoy? Pues, realmente no recuerdo el día. El sábado a las ocho. Ya ves cómo es de ella, quiere una mesa amplia, redonda, con espacio. Ella se quiere mover, ella dice que la vida es una boda, y quiere saludar a todos en esa mesa. Ya sabes cómo es, y además, ¿quién es tu mesa favorita? Que si no me equivoco, es la... Diecisiete. Eh, ok. Perfecto, aquí está, mesa diecisiete. ¡Ay, super! Muchas gracias. 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 Gracias.